Este es el mensaje de hoy, viernes 10 de diciembre. Estamos contemplando en toda esta semana los diferentes sabores de los diferentes santos. Todos los santos nos van diciendo de qué se trata el proyecto de Dios, el plan de Dios. Qué importante es que yo sepa el plan de Dios. Que yo vea en ese pequeño niño por nacer que celebramos en Navidad y que ya vino hace dos mil años. Que veamos todo lo que ese niño ha hecho a través de dos mil años. Toda la iglesia, todos los santos que nos iluminan con luces de infinitos colores. Los santos son para iluminarnos el plan de Dios. No es para darnos nuestros caprichos. No tenemos que utilizarlo supersticiosamente para que yo me salga con la mía, para que me cumplan mis deseos. No, el plan de Dios es uno solo. Y los santos solamente a eso me van a ayudar. Porque no hay nada mejor que seguir el plan de Dios. Entonces, es bueno que nos preguntemos, ¿soy caprichoso o sigo el plan de Dios? Vean cómo el evangelio de hoy dice, Criticaban a San Juan porque era muy austero y criticaban a Jesús porque entraba a platicar con la gente y comía y bebía con ellos. Los chismosos siempre habrá. No tendrás contentos a todos, pero conocer el plan de Dios es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!